No, no, Vialidad Nacional. El sindicato de Vialidad Nacional, sí, sí. El sindicato de Vialidad Nacional, sí, tiene razón. Es que ayer, hace unos días, hemos estado con el director de Vialidad Provincial, justamente con Juan Magraniño, en una nota muy extensa, hablando, bueno, de todo lo que se está haciendo en la provincia, de cómo se está trabajando en el tema vial, de los proyectos que hay, una nota muy linda, muy extensa, muy rica. Y ahora tenemos la contracara, lamentablemente, ¿no? Sí. La contracara porque Vialidad Nacional está atravesando una situación complicada por el tema presupuesto, por el tema despido y todo lo demás. Tanto es así que se va a presentar un proyecto en senadores pidiendo la emergencia vial, ¿es así? Sí, lamentablemente la situación que estamos atravesando no es la mejor. Nosotros, no es una cosa nueva, lo veníamos anunciando desde hace tiempo, que la intención de este gobierno, del gobierno nacional, era avanzar contra la Dirección Nacional de Vialidad, era tender a la desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad. Lo empezó a cristalizar cuando creó la Sociedad Anónima, Corredores Viales, Sociedad Anónima, que tiene las mismas funciones, las mismas atribuciones que la Dirección Nacional de Vialidad. Creó un ente paralelo que no es de aplicación ninguna ley de control del Estado, porque es una sociedad anónima, se maneja por el derecho privado. Entonces, bueno, de ahí empezamos a ver cuál era realmente la dirección que quería tomar el gobierno con respecto a la obra pública nacional, que no es otra que la que tuvo desde un principio, que favorecer a las empresas amigas, que favorecer a la conocida patria contratista, que tanto mal le ha hecho a la Argentina. Pero bueno, esto siguió avanzando, y cómo se iba aplicando, cómo iba a implementarse la desaparición de Vialidad Nacional. Como lo están haciendo, nos han desfinanciado totalmente. En estos momentos está el desfinanciamiento que tenemos, que la gente no puede salir a realizar una tarea a la ruta. Los equipos están parados porque no hay para mantenimiento. Entonces, bueno, encima que el presupuesto lo disminuyeron un 50% para este año, hace cosa de un mes, dos meses atrás, por una decisión administrativa, se transfirieron 1.500 millones de pesos de la Dirección Nacional de Vialidad a Corredores Viales Sociedad Anónima. Entonces, bueno, vemos que está claro cuál es la posición del gobierno con respecto a la Dirección Nacional de Vialidad, con respecto a la obra pública. Nos viven diciendo que estamos equivocados, que no es así, que Vialidad se está equipando. Es difícil entender que se equipe y que no haya para comprar combustible. No solo para comprar combustible, no hay ni para pagar los servicios. En realidad estamos pasando una situación muy difícil. ¿Y eso qué trae aparejado? Trae aparejado el temor, el temor lógico del trabajador, que ve cuando está sin funciones, que tiene que estar en el distrito, que tiene que estar en el campamento sin poder llevar adelante ninguna tarea. O sea, es personal que está ocioso. Y con el personal que está ocioso, ¿qué se hace? Se lo despide. Entonces, ese es el temor que hay. Por eso, desde la seccional San Juan, sobre todo, bueno, desde el sindicato en general, se avanzó con la lucha, en la calle, se hicieron marchas. Pero también se avanzó donde creemos que tiene que discutirse todo este tema, que es en el Congreso de la Nación. Nosotros tuvimos varias reuniones, sobre todo con el diputado José Luis Gioja. Sí. Él presentó un proyecto, desde que salió el tema de corredores viales, ya presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto ese decreto, que es nulo, es ilegal, fue basado en facultades delegadas que ya no estaban vigentes. Bueno, todo eso se planteó. Y después, hace poco, hicimos acá en el distrito, por iniciativa nuestra, de nuestra organización gremial, asistieron los diputados nacionales y los senadores a una asamblea abierta que realizamos. Y bueno, de ahí surgió también la preocupación de la senadora Cristina López por todo esto que estaba pasando. Y se cristalizó todo este trabajo con la presentación de un proyecto de ley la semana pasada, donde pide que se declare la emergencia vial en todo el país. Y bueno, eso trae aparejado otras medidas, trae aparejado de que tiene que haber un mayor presupuesto para atender las rutas nacionales, donde por ese periodo que se solicita de emergencia vial nacional, que es un periodo de 24 meses, no hayan despidos, ni hayan cesantías. Bueno, así que bueno, ahora estamos atrás de eso. Por eso creemos que es una solución viable y una solución necesaria, porque esta inactividad, nosotros acá en la provincia tenemos 1.272 kilómetros para conservar de rutas nacionales, de las cuales no se está haciendo nada. Entonces, bueno, se va produciendo el deterioro normal de la ruta, lo que va a producir, ¿no es cierto?, que se aumente el transporte por los riesgos que ocasiona, se va a producir una mayor cantidad de siniestro por el deterioro que tiene la ruta. Bueno, para eso, nosotros en estos momentos, según los estudios que hemos estado haciendo desde la organización Gremiel, estamos necesitando anualmente, anualmente, para atender esos 1.272 kilómetros, 5.300.000 dólares, no tenemos nada. Este año no tenemos ni un peso asignado para una obra de mantenimiento por administración. Entonces, bueno, creemos que ese es el camino, y como yo le decía a los compañeros trabajadores el día de la asamblea, donde hubieron 4 diputados nacionales y 2 senadores nacionales. Que ellos eran la herramienta que teníamos nosotros para canalizar nuestra protesta. Pero los protagonistas de esta lucha para salvar la Dirección Nacional de Vialidad, tenemos que ser nosotros, los trabajadores. No podemos quedarnos esperando que la solución venga de otro lado. La solución tenemos que salir a buscarla nosotros y tenemos que llevarla adelante nosotros. Creo que estamos en el buen camino. Sé que va a ser difícil hasta diciembre porque no van a cejar en su intención de que toda esa gran masa de dinero que maneja la obra pública la sigan manejando las empresas amigas. Pero bueno, confiamos en que este gobierno tendrá su fin en diciembre y se aplicará otra política que volverá a tener otra vez a Vialidad Nacional como lo que siempre fue, una empresa dedicada a unir las ciudades, a integrar las ciudades, a producir vías para que se puedan desarrollar las ciudades con menos posibilidades. Entonces, bueno, creemos que estamos en el buen camino en ese sentido. Bueno, ¿y cómo están con el tema? ¿Se han producido algunos despidos acá en la provincia? En la provincia hubieron tres despidos. En el país, en general, hubieron 52. Pero bueno, se ha logrado la reincorporación de algunos. La justicia por ahí no actúa con la rapidez que tiene que actuar máxima en estos casos, no máxima cuando es un derecho al que se está atacando. Porque todos los despidos fueron incausados, o sea, no invocaron ninguna causa, sino que lo despidieron y nada más. Contradiciendo, inclusive, lo mismo que habían firmado el administrador, en ese momento era el ingeniero Iguacel. Iguacel, claro. Había firmado en el Ministerio del Trabajo de que no se iba a sancionar con despidos o sesantías a ningún trabajador sin la aplicación de un sumario previo. Y acá lo único que le llegó fue una carta de documento. Claro, claro. Y la misma política se ha seguido, no ha cambiado nada con Patricia Gutiérrez, después del alejamiento de Iguacel. No, cambian las figuras, nada más. La política en realidad no ha cambiado, la política es la misma desde el día que asumieron. Yo creo que tienen bien definido cuál es la postura con respecto a la obra pública. Y bueno, nosotros lo podemos ver, este año se ha licitado una sola obra vial en la Nación, ¿no? Y justamente la licitación la ha realizado Corredores Viales de Sociedad Anónima, que es la Ruta 9, el mantenimiento de la Ruta 9 en Salta. ¿Una sola? Una sola. ¿En todo el país? En todo el país. Y el año pasado, fue uno de los peores años, se han licitado solamente nueve obras, en el 2018. Por eso muchas veces las obras viales son de largo aliento, ¿no? Claro, claro. Se realizan, o sea, durante bastante tiempo, lleva bastante tiempo. Con una gran inversión y todo lo demás. Con mucha inversión. Claro. Pero cuando vemos en la propaganda, cuando se golpea el pavimento y que esto es realidad, si uno ve y analiza la cantidad de kilómetros que se han construido en estos tres años y medio, y los que se construyeron de los que venían de la gestión anterior, bueno, es llamativa la diferencia que existe sobre el discurso y la realidad, ¿no? Claro. Y bueno, y las que se han hecho en la provincia, digo, han sido aportes del gobierno provincial, que bueno, después tendrán que reclamarle a nivel nacional. Sí, tiene más promesas incumplidas el gobierno de la provincia con respecto a eso. En estos momentos yo creo que la deuda en lo que respecta a la Ruta 40, nada más, debe ser de más de 3.000 millones de pesos con la provincia. Claro. Y en general creo que supera los 5.000 millones de pesos la deuda que tiene la Nación en la provincia. Y bueno, ahí están bien marcadas las diferencias, ¿no? De una política y otra. De una política enfocada al crecimiento, de una política enfocada a la integración, de una política enfocada al desarrollo de la provincia, como es acá en San Juan, y lo que es la política implementada por la Nación, ¿no? Claro, sí. Sí, veía ahí algunas estadísticas, usted mencionaba unas recién. Hay unas 100 obras paralizadas en todo el país. Hay más de 100 obras neutralizadas, como le dicen ahora. Acá tenemos una, la de la avenida de Circunvalación. Claro. La de la avenida de Circunvalación, en principio argumentaron de que era por una diferencia que tenían con el proyecto, cosa que no es así. Esa obra se paralizó porque no le pagan a la empresa. Claro, claro. Las otras tramos de la 40 están teniendo atrasos más que significativos, donde no interviene la provincia. Tramos, están con atrasos muy significativos. Todo fue un mal ordenado, ¿no? Se lanzó la construcción de la 40 sin estar liberada a la traza. Bueno, errores tras errores que lo único que hacen es encarecer la obra. Y, bueno, por suerte acá hemos tenido el apoyo de la provincia y se puede estar finalizando esto, ¿no? Yo lo veía, hay un spot del gobierno nacional por los cuatro kilómetros inaugurados acá en la 40. Claro. Uno cree que el que no sabe, que el que no lo ve, cree que han unido San Juan con Mendoza. Son cuatro kilómetros que han hecho en todo este periodo. Sí, 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 lamentablemente. Bueno, leía respecto a eso también, a nivel nacional, usted me está hablando de lo local, ¿no? A nivel nacional, 40.000 kilómetros de red dual, tiene a cargo 30.000 y han pedido la emergencia por 10.000. O sea que en esos 10.000 no se está haciendo absolutamente nada. No, no, la paralización en estos momentos es casi total, no se está haciendo nada. Se empezó primero con el tema de las PPP, inviables, en un país donde el riesgo país por ahí supera a los 1.000 puntos, ahora estamos cerca de los 900. Conseguir financiamiento con esos índices de riesgo país es muy difícil. Bueno, algo que fracasó en todo el mundo, porque fracasó en España. En España se tuvo que hacer cargo el gobierno de muchos miles de millones de euros por las PPP. Y acá se tomó la misma tesitura, donde va a salir a respaldarlo la Nación, a través del Banco Nación. Bueno, y así estamos viendo las consecuencias de cómo está el Banco Nación actualmente, ¿no? Claro. Pasando serios problemas por estas aventuras del gobierno, de querer llevar algo adelante para lo que todavía no estamos en condiciones de hacerlo. Bueno, lo importante es que han encontrado hoy con los senadores sanjualinos, ¿no? Para llevar adelante este proyecto de ley. Totalmente agradecidos, en realidad el agradecimiento es de todo el país, ¿no? Para con los legisladores de nuestra provincia, que se han preocupado, que se han movido y que se siguen preocupando y moviéndose. El otro día hubo una reunión en la Comisión de Obras Públicas en Diputados, fuimos invitados y, bueno, estuvo el diputado Gioja también ahí levantando un poco la bandera nuestra, pero no de defensa de la Dirección Nacional de Vialidad. Así que, bueno, todo el país está muy agradecido por lo que están haciendo nuestros legisladores y nuestro gobierno de la provincia por vialidad. Y en el plano salarial, ¿cómo están, por ejemplo, los empleados? ¿Van a ser alcanzados ahora por el tema ganancias en el final? Sí, sí, sí. No, nosotros veníamos bien con el tema salarial hasta el año pasado, que tuvimos un arreglo vergonzoso lo que ofreció el gobierno, la administración, y este año no deja de ser peor. Nosotros todavía no acordamos en paritarias. Hay un ofrecimiento donde ellos dicen que es de un 28%, pero fraccionado. Y fraccionado no solo en varios meses de este año, sino en meses del año que viene también. O sea que este año es un 18%, ofrecen un 4% del primer mes, un 7% y un 7% después, y el otro 10%, un 5% en enero y un 5% en febrero. Bueno, nosotros lo hemos rechazado y todavía no hay fecha definitiva para la siguiente reunión. Pero es vergonzoso el ofrecimiento y es otra de las maneras de ir avanzando contra el trabajador, que viene soportando que le quiten derechos en forma constante. Y este, uno del salario que es tan importante para el trabajador, que viene sufriendo quitas significativas, que viene soportando el flagelo de la inflación, que es vergonzoso, que era la inflación que demostraba la incapacidad de alguien para gobernar, escaló a niveles escandalosos en estos 3 años y medio. Así que bueno, en realidad, cuando yo escuchaba tus anuncios, los títulos, en realidad es para ponerte a hacer un poco de terapia de grupo, porque no hay una buena en todo lo que usted dice. Todos los índices son malos, por eso se remarcaba, son índices que los da el propio gobierno, pero después uno escucha lo que ha dicho usted recién, el discurso es otro, ¿no? Entonces uno no entiende si es realidad, es que no quieren verla a la realidad o, no sé, algo pasa, ¿no? No, yo creo que tienen una buena estrategia, una buena estrategia política. Lo de las PASO, por ejemplo. Sí, claro. Lo de las PASO, en realidad, yo creo que sirvió para sacar durante una semana, yo creo que estaban convencidos que no la iban a sacar, a las PASO, pero tuvieron una semana a toda la gente, o a todo el periodismo, o a todos los medios, hablando de las PASO, y todos los demás problemas se olvidaron. No se trataron, no se trató el tema económico, no se trató el tema de la inflación, no se trató el tema de la fuga de divisas, que sigue siendo escandalosa. Entonces, bueno, creo que son todas cortinas de humo para tapar el desastre que ha sido este gobierno en estos tres últimos años y medio. ¿Hay un poco de temor, imagino, en los empleados, en la gente que trabaja por toda esta situación? La gente está preocupada. Claro. La gente está muy preocupada, está muy temerosa. Nosotros tenemos también una particularidad, nuestra repartición, el 90% de los compañeros no son de planta permanente, son de la planta transitoria, ahora desconocida también por esta administración. El 90% es altísimo, claro. Son contratados. Claro, peor, todavía más inestabilidad, me imagino, la que sienten. Si acá, de los 220 compañeros que quedamos, de planta permanente, creo que somos 20. Claro. Sí, seguro, claro. Entonces, bueno, esa preocupación también está en el trabajador que sabe que no tiene el amparo de la estabilidad que tenemos todos los trabajadores estatales, ¿no? Claro. Y que sabe que en cualquier momento una decisión de un administrador o de quien sea, lo puede dejar sin trabajo. Seguro. Acá hay gente que lleva más de 15 años contratada. Sí, sí. Quería preguntarle algo, Raúl. No, estoy escuchándolo con mucha atención y es tremendo, ¿no? O sea, tremendo la diferencia que hay entre la realidad y el discurso político que usan. Por ejemplo, vos comentabas, Carlos, que hay un organismo paralelo que cumple las mismas funciones que la dirección nacional y privado. O sea, ¿qué buscan? Directamente sepultar a los trabajadores estatales. Segundo. Cuando, en definitiva, la obligación de ellos es defender al estatal. Nosotros, cuando se creó Corredores Viales Sociedad Anónima, que salimos en forma inmediata, aparte son perversos, ¿no? La publicación de la creación de Corredores Viales se hizo un día 4 de octubre, que es el día del trabajador vial. Claro. No son fechas tomadas al azar, ¿no? No, no, sí, seguro. Hay bastante perversidad en todos los actos que realicen. Pero nosotros lo veníamos diciendo de un principio, cada vez que vino Dietrich o que vino... Y José o Gutiérrez. Sí, decían que mentíamos, que esa sociedad anónima había sido creada nada más que para administrar la autopista Ritcheri, que le habían quitado a... ¿Cómo se llama el...? Los concesionarios. Sí, que está detenido ahora. Claro. Sí, sí. Bueno, hicieron un decreto rectificatorio, porque eso no lo decía el decreto original de creación de Corredores Viales. Entonces, al año, se presenta Marco Peña, otra vez antidiputado, y dice que para tranquilidad, porque habíamos... Bueno, hicimos marchas federales, se hicieron las distintas presentaciones a través de diputados, de distintos diputados. Silioto también trabajó mucho de APAM, para que ahora es gobernador, electo. Y bueno, se presentó Marco Peña y dijo que llevó el decreto donde rectificaba y el artículo primero decía que era para... Esa sociedad anónima había sido creada para atender la autopista Ritcheri. Y en el otro artículo decía y cualquier otro tipo de obra. O sea, quedó igual. Quedó igual. O sea, es una burla. Una burla. Creen que la gente es estúpida. Exactamente. El doble discurso del que hablábamos. Ellos creen que la gente no se da cuenta. O sea, es subestimar. Lo que pasa que creo que, como te vuelvo a decir, no hacen nada al azar, ¿no? Sí. No hacen nada al azar. Está todo bien calculado, bien medido. Uno lo ve a través de las redes sociales, de cómo se manejan, ¿no? Y bueno, en realidad no es para tomarlo tampoco muy ligeramente. Pero bueno, tienen un alto grado de perversidad. Ustedes particularmente no pudieron reunirse nunca con el ministro Dietrich las veces que vinieron a San Juan, que vino a San Juan. No, ni siquiera con la administradora de realidad. Claro. Bien. Con Patricia Gutiérrez, desde que asumió, no se ha reunido ni una sola vez con el gremio. Bien. No recibe a nadie. Claro. Sí. Así que bueno, seguimos nosotros nuestra lucha. Por ahí sabemos que es una lucha desigual, ¿no? Pero bueno, seguimos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, que es defender al trabajador, que es defender la Dirección Nacional de Vialidad. Y bueno, no vamos a salirnos de ese camino. Y creemos y estamos convencidos de que en diciembre estaremos festejando de que va a haber un cambio en la Dirección Nacional de Vialidad. La última, la última de mi parte. Todas las obras nacionales que hay son por concesión, o sea, licitación. Son empresas privadas que están tomando, por ejemplo, la Ruta 40. No, no. Esas son licitaciones que hace el Estado. El Estado. Hace la licitación, se presentan los contratistas, se adjudica, después la Dirección Nacional de Vialidad hace la inspección sobre esas obras y se certifica mensualmente el trabajo que se hace. Distinto a lo de las PPP, donde en teoría tienen que invertir ellos primero y después van a cobrar a través del peaje o de algún otro medio. Claro, pero digo, ¿ese tipo de contratación no los perjudica a ustedes? No. No, en realidad la obra, la obra pública, siempre ha sido así en Vialidad. Se licita, se presentan las empresas, se otorga a una empresa y Vialidad hace la inspección de esas obras. También hace los estudios para llevar adelante esas obras, ¿no? Todo el estudio, todo el diseño de la ruta que se va a hacer. Y la tarea más importante nuestra es la tarea de mantenimiento. Está bien. O sea, yo siempre le digo a los compañeros, o sea, es real. O sea, uno cuando pasa por la 40, dice, mirá la obra que está haciendo Mapal, mirá la obra que está haciendo Cartelones, no dice, mirá la obra que está haciendo Vialidad. Sí, es verdad. Seguro. Pero cuando ve a un compañero tapando un bache, cuando ve a un compañero poniendo una señal o pesando un camión, dice, ahí está la gente de Vialidad. Y eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que nos están quitando. ¿Y qué viene a ser para usted la competencia desleal? Por ejemplo, los peajes. Lo que pasa es que, bueno, con los peajes hay toda una teoría, ¿no? Porque me imagino, por lo que estás contando, Carlito, ellos hacen el trabajo que deberían hacer ustedes, que es el remache, el repaso de las rutas nacionales. Mantenimiento. Sí, el mantenimiento. Sí, lo que pasa es que, en su momento, cuando salieron las concesiones, que fue en la época de Menden, el Dromi, ¿no? Que fue inclusive el que legisló sobre eso y tiene bastantes escritos. Yo creo que no es tan así. Si bien el tema de los peajes en todos los países del mundo se aplica, pero de manera bastante diferente a lo que se hizo en la Argentina. Acá tenés un tránsito cautivo. En cualquier otro lado, donde te construyeron una autopista y te cobran peajes, tenés la alternativa que es gratis. Bien. Tenés la ruta alternativa que es gratis. Acá no lo tenés. Acá va a tener un tránsito cautivo que tiene que pagar sí o sí. Obligado a pagar. Claro. Bien. Bueno, ojalá que tenga eco todo esto, que se pueda concretar esto del proyecto y que haya otra perspectiva, por lo menos, ¿no? Sí, sí, estamos con fuerza, nos sentimos apoyados. Yo aprovecho también, porque sé que los trabajadores nos están escuchando, de que no debemos bajar los brazos, que tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos. Y vuelvo a insistir, tenemos que ser nosotros los protagonistas de mantener esto. Tenemos las herramientas, y muy buenas herramientas, como son los legisladores nuestros. Pero tenemos que ser nosotros los protagonistas en llevar adelante la defensa de esto. Bueno, muy bien. Bueno, él es el papá de Lucas Ordoño, el jugador de la selección argentina del hockey suropatino, que se prepara, ya están en la gatera ahí por comenzar a disputar un nuevo campeonato mundial, decíamos antes, ahora tiene otro nombre. ¿Cómo se vive todo eso? Porque es un momento especial, ¿no? Para la familia entera. Sí, sí, sí. Es muy importante. Lo vivimos, bueno, con mucha alegría, con mucho nervio, con mucha pasión también. Bueno, siempre desde chiquito, con los demás hermanos de él. Claro. La hermana también jugaba. Claro. Entonces, bueno, hemos vivido todo lo del hockey muy de cerca, lo sentimos mucho, y bueno, y ahora el aliento desde acá, ¿no? apoyando y en forma permanente por teléfono, por lo que sea. Porque se dice con la mente acá y el corazón allá. Un poco así, un poco así. ¿Cómo se ve la vida de la selección? La veo bien, la veo bien, han tenido bastante tiempo para estar juntos, para practicar, creo que eso va a ser bastante importante en este mundial, que es muy característico, estos nuevos juegos mundiales de patín, son dos zonas nada más, son ocho equipos, tenemos en la zona a Chile, que siempre es complicado, Portugal y Colombia, ¿no? Sí. Bueno, es complicado. Es complicado. Es complicado, pero bueno, se están preparando. Pero Argentina es Argentina. Argentina es Argentina. Y tienen los mejores jugadores prácticamente. Y tienen esto que no habían tenido nunca, ¿no? De tener casi un mes para estrenar. En pistas europeas como ellos pedían. Sí. En un escenario que también es especial, ¿no? Allí en Barcelona, digo, fundamentalmente para nosotros, los argentinos, ¿no? Para nuestros jugadores, ¿no? Sí, va a estar, si bien la primera parte la cambiaron, ahora va a ser en Villanova. En Villanova. La parte final es en el Camp Nou. Sí. En el Camp Nou. Las chicas también. Claro. Sí. Así que, pero bueno, sí, es muy lindo. Muy lindo. Tuve la suerte de conocerlo ahí en Barcelona y es muy lindo. Es muy lindo. Sí, fíjate vos que esto es estadístico, siempre que Argentina jugó en España le fue muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, en las Olimpiadas de Barcelona 92 nos trajimos el... En Barcelona 92, claro. Ganándole nada más que España, precisamente. Exactamente. Bueno, y en Reu 99 también. También, tenés razón, sí. Sí, tenés razón. Bueno, esperemos entonces que disfrutemos con el Mundial por ahora, que festejemos con el título y bueno, y después todo lo demás en el ámbito de Vialidad también. Sí, esperemos que haya el cambio. Yo vuelvo a insistir, tengo confianza en que esto puede cambiar, en que esto tenemos que ser nosotros los protagonistas de ese cambio y bueno, y tenemos el apoyo suficiente como para poder producir ese cambio. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? No, muchas gracias a usted. Ahí está entonces toda la realidad de Vialidad, de Vialidad Nacional aquí con José Ortoni. Tenemos que ir a una pausa, Ferdán. Vamos, vamos, se nos vuela el tiempo, tenemos que ir a unos avisos comerciales y ya estamos de vuelta aquí en Dinámica. y ya estamos de vuelta.